Son más de las dos y tú ya me conoces Llevamos el Ciro y la 512 No pienses en él, no se lo mereces Aparquemos la rulo donde escuche tu goce Guay, guay, tú estás King Kong Vamos a Shanghai que me gasto un millón No woman, no woman, tú no guay Un, dos, tres, cuento hasta four Solo pan y agua pero callas eso Que sean seis adentro en la roulotte Dóndean la vuelta, entrégate, chapí Uh, 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 uh Uh, 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 uh Quitan noches de sex Uh, 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 uh Son más de las 12 y tú ya me conoces Llevamos el Ciro, también las 512 No pienses en él porque él no te merece Aparquemos la rulo donde pueda escuchar tus voces Cortémonos rebeldes, los pechos de verdes Todos de verdes, tus ojitos rojos Semáforos con los verdes, tu calla acelera La policía sube que encima la acera Tú estás bien, pony Si te pongo a cuatro te ves bien puti Siempre terminamos haciendo una porny Y nos trituramos como fruta en la turnis Si la gente supiera lo que yo y tú y sabemos Un poquito diría, ¿por qué nos escondemos? Y nos vimos un par de veces en un par de meses Nos comimos ocho veces en un par de veces No pienses en el bobo ese Yo quiero que te agaches y que tú a mí me reces Guay, guay, tú estás King Kong Vamos a Shanghai que me gaste un millón Un, dos, tres, cuento hasta four Solo pan y agua pero que hayas eso Que sean seis adentro en la rulo Date la vuelta, entrégate Uuh uh 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 ooh Ch responding Uuh 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 Que esta noche es de sex Uuh 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 Branova Alejante City La Paine Music You the best man Y yo la dos y tu ya me conoce Llevamos el tiro de la pico de dedo No piense en él, no se lo merece A cualquier volar ni la banda escucha tus besos